adormido jaime hola 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 profe buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos bienvenidos buen provecho y sonia muchas gracias a ver me hacen falta solo hay 65 qué pasará por ahí igual y dice que hoy hay bastantes reuniones acá en el trabajo creo que se va a unir poca gente a en serio yo aquí he estado mire he hecho una fórmula profe pero me siento orgulloso de mí vaya y fórmula de que de algún ejercicio en particular he hecho que he hecho con teos y conjunto para sacar datos de de columnas diferentes y saber un número exacto de lo que necesito pero eso que me he llevado casi que toda la mañana de veras pero esa función no la no la hemos estudiado acá en el no 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 pero ahí estuve yo revisando 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 ya agarró más confianza claro que qué bueno me alegro vaya vamos a pasar lista alexa aquí profesor yo pensé que lo aprende la cámara andrea no está claudia aquí profe eso a mí aquí profe presente edwin edwin eric sí hola presenta dinero may evelyn carolina no buenas tardes profesor evelyn evelyn carolina me está respondiendo no no era ella la señora roxala pero ah vaya félix hola félix muy buenas tardes profesor vaya buenas tardes herbert ah ya lo vimos por ahí jaime presente profe jaime verdad correcto genia genia stefani hola buenas tardes presente ah vaya yo pensé que no estaba no como no patricia janet patricia janet no está priscilla presente profe buenas tardes esperanza ok sofía sofía sonia elizabeth presente profe bueno verónica presente profe tereza presente wally ya lo vimos suleima suleima bueno presente ah suleima presente vaya va entrando ah bueno señores miren les hice la tarea les hice la tarea se acuerda que que pasó que pasó ahí profe que pasó ahí fíjese que bien raro porque copiar formato con con el goterito no funciona en la primer celda con 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 fecha pero en la segunda en adelante sí pruebe igual y va a ver vamos a ver ahí me confirma o los que quieran probar confirmenme bueno al menos a mí sí me ha funcionado a partir de la segunda con fecha sí prueben sí profe no funciona en la primera ya probé y en la segunda sí en la segunda sí ya ven qué dice Wally qué dice Herbert ahorita lo estoy haciendo tienes razón profe en la primera no pero después de la segunda sí fíjese que bien raro y entonces dije yo quizás es probable que sea el formato de la primera que está diferente al resto pero aparentemente tienen el mismo formato es lo único que se me ha ocurrido aparte de eso no me ocurre nada más si usted ve el formato de la primera y compara con el formato de la segunda el formato de celda el formato de fecha son iguales entonces todavía no entiendo por qué en la primera no la agarra y en la segunda de la segunda en adelante sí debería estos son aquellos casos que vemos en la televisión casos de la vida real con la conductora esta cómo se llama que las hace de vuelo ¿cómo se llama? ah cabal allá en univisión parece que sale en canal 4 parece que dan esto también bueno sí ya traté de investigar yo y todavía no entiendo por qué en la primera no y en el resto sí pero bueno ahí tenemos la opción ¿verdad? de la segunda de la segunda de la segunda así que aquí quedamos con este misterio del Excel miren necesito que volvamos según la programación de inglés corporativo ¿verdad? para la tercera sesión de la perdón la tercera clase de la cuarta sesión porque ya vamos por cierto para para terminar este curso el día lunes terminaríamos recordemos una pregunta espéreme espéreme Wally el día viernes no habrá clases ya saben por qué eso le iba eso le iba a preguntar porque vamos a ir a desfilar va a ir a desfilar ¿no? vaya saque los abanderados de usted vaya vaya le gusta decir la oración a la bandera vaya ok va a ir a cantar el himno el himno nacional pues sí entonces el lunes terminaríamos ahora no sé si a ustedes ya les brindaron una fecha del nuevo inicio sería el Excel intermedio ¿lo van a tomar para empezar? sí profe el 25 sí definitivamente tentativo lo han puesto 25 yes yo hice mi confirmación ahí solo sí estábamos con el ingeniero está bueno yo quien vi que no puso ahí que quiere continuar es a Herbert profe no sé por qué ahí estoy ya en la lista Herbert que tiene en contra su profe no la verdad es que hay cosas como la juventud que es la envidia de mí pero no lo podemos arreglar pero vaya ok bueno espero verlos ahí vean y espero que me asignen el curso también es que a veces no necesariamente continúo con el mismo grupo ahora si usted pide ahí específicamente necesitamos el curso con el profe Adolfo Cabrera entonces sí verdad vaya miren entonces yo necesito que practiquemos la parte de tabla es decir nos vamos a regresar al tema del día lunes ¿se acuerda que era bien facilito? vale yo necesito entonces que me abra el libro que se llama ejercicio tabla dos alumnos me confirma cuando yo lo tenga listo no lo veo profe eso lo envié el día el lunes sí pero no está profe no lo he mandado qué raro espéreme aquí es cierto pues no está ahí vale se lo voy a enviar ahorita tengo que abrir el whatsapp ok mientras lo abro le voy a le voy a enviar una captura de cómo necesito yo que quede el trabajo ya finalizado vamos a ver vamos a abrir el chat vaya ahí están viendo una captura en el chat de la reunión de cómo necesito yo que le quede su trabajo final ya voy a explicar algunas cosas que probablemente no las entendamos ahorita vaya ya envié el archivito el librito de excel ahí en el whatsapp me están informando de inglés corporativo que les informe verdad que deben demandar la documentación de inscripción para el siguiente nivel no sé si ya la enviaron en el caso en el caso de nosotros recursos humanos es el responsable creo que ya le vamos a pasar el mensaje ahí pero pero no está aquí en clase no vaya es probable es probable que si esté pendiente ese proceso ahí en su empresa pero usted tiene que presionar verdad presionar de manera de enviar la documentación porque si no el curso simple y sencillamente no se da así que presione verdad cómo va la cosa bueno le quiero presentar el libro tal y como usted lo ve en este momento ¿ve mi pantalla? Sí, profe tenemos esta tablita que nos habla sobre productos nombres de productos las unidades vendidas precio por unidad costo unitario la cantidad y la categoría a la que pertenecen como podemos ver la mayoría pues pertenece a la categoría alimentos solo tres categorías bebidas utilizando tablas yo necesito que usted me trabaje para darle estas características a esa tabla ¿qué podemos ver? bueno el estilo de la tabla es una de las características que usted le va a aplicar naranja usted me va a agregar una nueva columna por aquí que por el momento pues no dice nada vaya tomando notas para no tener que repetir lo mismo una nueva columna ah perdón la nueva columna ya está aquí esta la vamos a dejar pendiente por el momento solo necesito que me trabaje con columna 1 y de qué va a tratar la columna 1 va a hacer un cálculo que usted me va a realizar del precio por unidad por el costo unitario ¿me explico? profe yo no encuentro la columna de ganancia en el mío quiero ver no la tenemos profe ah es cierto ah pues ese es un es un cálculo también déjeme ver sí es un cálculo aquí nos dice para este cálculo son las unidades vendidas por el precio por el precio por unidad menos el costo unitario por 100 más 2 ok tome nota las unidades las unidades vendidas decía las unidades vendidas por el precio por unidad menos el costo unitario por 100 más 2 ahora tome nota de lo siguiente primero se realiza una resta es decir primero es esto ¿verdad? acuérdense que nosotros ya vimos cómo crear cálculos en el sentido de de darle prioridad ¿verdad? a una operación entonces aquí vemos que aparecen encerrado entre paréntesis el cálculo de la resta del precio por unidad menos el costo unitario por 100 en todo ese resultado más 2 eso es la ganancia y todo este resultado y al final se va a multiplicar por las unidades vendidas ok acuérdense que si hablamos de paréntesis los paréntesis tienen prioridad sobre cualquier operación entonces le estamos diciendo a Excel mediante una operación aritmética que restemos perdón el precio por unidad menos el costo unitario ese resultado lo va a multiplicar por 100 le suma 2 y luego lo multiplica por las unidades vendidas eso es con respecto a la ganancia ¿estamos bien? sí profe luego si vemos el cálculo de la columna 1 que usted me le va a poner un un encabezado ¿verdad? ¿qué tenemos ahí? el precio por unidad por el costo unitario que sería una especie de total creo que esta columna no la vamos a ocupar creo déjeme revisar el ejercicio otra parte muy importante es que aquí lo siento podría ver otra vez la fórmula de la columna 1 bueno precio por unidad por el costo unitario acuérdese que estamos utilizando referencia de celda pero basada en características de tablas es decir no le va a aparecer referencia de celda por ejemplo la de 3 por la E3 no le va a aparecer eso le tiene que aparecer el nombre de la columna o el nombre del encabezado de la columna ¿se acuerda que hicimos un ejercicio de eso? sí profe vale otra cosa muy importante observe tenemos tenemos una segmentación acá arriba una segmentación y esta segmentación se ha hecho por categoría es decir se está utilizando la columna de categoría aquí la podemos ver ahí la estoy moviendo vale note lo siguiente hay una fila por aquí que digamos que fue incluida posterior a lo que yo les compartí porque en la tabla original llega hasta la fila 21 en la tabla de profesor yo simplemente escribí un nuevo dato con nombre de producto usted me va a escribir un nombre de producto real le va a escribir las unidades vendidas el precio por unidad el costo unitario cantidad la cantidad que usted quiera aquí le va a escribir una nueva categoría no sé por qué le puse tu haz yo creo que escribí algo ahí pero no me acuerdo que fue no le no le haya mucho sentido escribí cualquier cosa yo necesito que usted por ejemplo siguiendo el patrón aquí nos dice alimentos bebo bebidas podría ser por ejemplo una nueva categoría que diga licores por darle una idea sí y luego se crearon nuevas filas adicionales usted puede crear unas dos más pero dejemos en blanco esta de aquí es decir que no escribamos nada para que en la segmentación le detecte las celdas que están en blanco miren estamos bien cuántas filas más profe unas dos o tres no más ok pero recuerden las últimas dos o tres en blanco sin esos dos ni ceros no no le ponga nada no le ponga ni dos ni ceros estamos bien con el ejercicio sí profe vale paro de compartir entonces yo quedo aquí pendiente cualquier cosa usted me llama no le ponga Gracias. Yo también. No escuchó su nombre cuando lo llamé al iniciar la clase. Yo lo conocé. Ah, Sofía. Sí. Vaya, espérame. Yo también, Patricia Barrera. ¿Patricia? Barrera. Va. Patricia, el llame. Ok. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. 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 Vaya. Usted va a agregar tres filas en blanco por aquí, ¿verdad? ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Ok. En la columna de unidades vendidas. Acá vean. En la columna de cantidad y en la columna de ganancia, necesito que acá abajo me obtengan totales de esas tres columnas. ¿Se acuerda que vimos cómo crear cálculos con tabla? Sí, profe. Vale. Quiero pendiente, entonces. Profe, ¿podría repetir las columnas? ¿Unidades vendidas? Ya le digo, ya le digo. Sería unidades vendidas, cantidad y ganancia. Ok. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Profe, disculpe. En la columna 1, ¿qué fue lo que dijo que íbamos a hacer? Columna 1, déjeme ver. Sí. En la columna 1 es el precio de unidad por el costo unitario. Ah, ok. Perdón. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Gracias. 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 Profe, la segmentación tiene que ir así arriba como está en imagen. Usted lo ha dicho, así como se ve ahí. Ok. Profe, yo tengo dudas con la fórmula de ganancia. Dígame. Dígame, dígame. Sonia. Sonia. Eh, sí, la fórmula de ganancia. Quiero ver. La tengo, igual, unidades vendidas por precio de unidad, menos pozo unitario, por cien, más dos, pero me sale negativo. Si quiere, me comparte. Sí. Ah, que está con un teléfono, eh. Sí. Esperen, esperen. Eh, necesito ver la fórmula, acercame un poquito más el teléfono. Ya le, ya le confirmo, un segundito. Unidades vendidas. Ah, este no le ha puesto el paréntesis. Al precio de la unidad, menos el costo unitario. Ah, eso lo tiene que encerrar. Antes de los corchetes le tiene que poner, abre paréntesis, cierra. Ah, ok. Abre paréntesis. Prueba. Los que vayan terminando me suben manita. Ya. Gracias. 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 Acá está. Estamos hablando de ganancia, ¿verdad? Sí, ganancia. Esto. Poner acá, acá está la fórmula. No sé. Eh, espérenme. igual no me ha puesto el paréntesis antes del cálculo de la resta, precio de unidad menos el costo unitario debe ponerle paréntesis antes del corchete, no, 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 más a la izquierda antes de precio de unidad precio de unidad hay un corchete antes de la roba, ¿verdad? ajá antes de ese corchete tiene que cerrar entre paréntesis allí tiene que abrir un paréntesis y luego después de costo unitario después del corchete de costo unitario así no, 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 eso es precio por unidad yo le estoy diciendo ahorita que se ubique en costo unitario ahorita no no, 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 no cierre el paréntesis después de costo unitario acá no tiene que cerrar paréntesis no abrir paréntesis después del costo unitario después del corchete de costo unitario después del corchete hay dos corchetes hay dos corchetes sí tiene dos corchetes entonces le le puso uno de más ¿será? automático me lo da ¿qué dice? es que como no alcanzo a ver bien acerque más al teléfono ahí donde dice costo unitario lo voy a hacer más grande a la pantalla ¿ah? lo voy a hacer más grande a la pantalla no, es que yo necesito ver la barra de fórmulas y ahí no se puede agrandar si tiene dos corchetes borre uno de ellos ¿pruebe ahora? me queda así ¿pruebe? solo le falta el de apertura compañera ah ya lo cerró ajá pero le falta el de apertura que va antes del que empiezan los corchetes rojos después del por ahí está ya lo entendí ahí tiene que abrir ahí está aquí necesito una llave ¿le damos ahora? hey gracias hoy sí, ¿verdad? va, ok ok, ok gracias bueno ya veo uno, dos, tres cuatro manitas a ver Wally muéstrame el suyo no, profe voy, voy, voy no me dejas compartir, profe ay siempre agarra llave esta cosa y a mí se me olvida ajá dele voy ¿puede ver? sí le funciona al que dice blanca sí, aquí está y eso se lo puso automáticamente el Excel o usted se lo puso no, este yo lo que hice profe es que le agregué numeritos para agarrar la para agarrar la la tabla y después solo le quité los numeritos y ya me lo puso en blank ah va entonces lo hace automáticamente ¿verdad? el Excel automático, sí mire que interesante y ahí está todas las bebidas alimentos y es el que le agregue yo el líquido perfecto quítele ese filtro de segmentación vamos no, 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 no no, no no estoy diciendo que le elimine la segmentación estoy diciendo que quite el filtro y no me sacó los totales abajo en unidades vendidas ay se me fue profe ahorita se los voy a sacar aquí vamos a sacar los totales ahorita lo hago solo voy a dejarle compartir bye profe ¿qué íbamos a hacer? ¿cómo? perdón a Claudia no lo entendí no sé quién me habló por último no sé quién fue yo Suleyma ajá Suleyma dígame en la columna 1 ¿qué íbamos a hacerle? en la columna 1 sí la multiplicación del precio de la unidad por el costo unitario ¿de acuerdo Suleyma? ok ayer tomamos gracias bye Priscila muéstrame el suyo porfa voy deme un segundo solo que yo no escuché cuando dijo de que le pusiéramos una sección más así que se la he estado agregando ahorita vaya este ¿cuál es la que le hace falta? ah la de la de la segmentación ajá pero entonces ahorita para que se me vean todas las tengo que que volver a poner otra columna se vean todas sí va entonces vamos a dar unos minutos ah ya lo tiene ahí va ya está facilito ¿verdad? sí me sacó los totales ah usted sacó los totales de todas las columnas sí ¿de qué era? solo pedí tres unidad vendida cantidad ok puedo borrar las otras entonces ok ok gracias va a ver Gerber enséñame el suyo Gerber ahorita profe denme un segundito vamos a ver por acá bueno tengo un montón de archivos abiertos a ver será este ¿cuándo? ahí está profe vamos a ver me parece perfecto muchas gracias excelente Carolina vamos a ver el suyo solo que yo estoy con el teléfono no importa y si no hay idiota pues peor es que no lo vea ¿verdad? espérame quiero ver bien su trabajo y le puse un estilo diferente al mío ¿no? yo le puse que era estilo naranja sí es naranja pero no veo que las filas de abajo tengan el mismo color solo el título ¿vea la captura? ah hoy sí miren hoy sí está bien vale y la segmentación ¿dónde está? aquí arriba ah y argumentos bebidas agregué golosinas y a los otros yo lo que les dejé en blanco fue la categoría vaya está bien me parece perfecto ok Erick me muestra el suyo por favor sí ahorita lo muestro bueno bueno usted está con teléfono también ¿vea? sí así es uy mucho mire quiero ver aleje un poquito el teléfono y los cálculos de columnas ¿no me los ha hecho? ¿cómo no? por aquí están abajo ah va va perfecto excelente muchas gracias bueno estoy esperando al resto ¿verdad? 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 los amigos Gracias. 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 En vez de ficha le dice pestañas. Fíjense que mucha gente lo conoce así como pestañas, pero en realidad yo lo enseño como fichas. Son sinónimos prácticamente, pero para mí decir pestañas es otra cosa. Así es como yo lo he estudiado. Pero si yo le entiendo que diga pestañas, usted tómelo como que fueran fichas. Oye. Ok. De acuerdo. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Dígame. Ya estoy finalizando lo de la segmentación. ¿Cómo hago para que me aparezcan todas en forma horizontal? Eso tiene que hacerlo en configuración de la ficha segmentación. ¿Sí? Sí. El día lunes lo expliqué. Sí. Cuando usted tiene la segmentación activa, es decir, tiene que darle un clic primero a esa parte de segmentación. Si gusta, comparte la pantalla mejor, porque si no vamos a estar eliminando. Sobre. Acá estoy. Vaya. Eso. Es mi segmentación en base a la categoría. Vaya. Ahora ahí arriba en donde tiene la ficha, debería haber una nueva ficha que se llama segmentación. está más a la derecha es que no alcanzo a ver qué le dice tratando de crear una nueva la segmentación ya la tiene hágame un favorcito déle un clic a ese cuadrito que dice categoría esa es la segmentación cuando usted vea esos circulitos alrededor de ese panelito quiere decir que está seleccionada la segmentación ahora busque una nueva ficha que se llame segmentación a la derecha de vista y veamos que le aparece en opciones en categoría mueva su teléfono un poquito más a la derecha por favor pero acércalo porque no alcanzo a leer que dice más arriba que le dice después de opciones a la derecha no 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 pero me ya lo vi allí mismo en opciones hay un grupo que se llama botones dentro de botones hay una opción que dice columna y arriba más arriba y cuántas columnas cuántas columnas b 4 no cuántas con una vez dentro de ese cuadro qué número le dice que el número le dice con ahí en columna 4 no ahorita porque ya la cambió pero le decía uno preguntando de qué manera yo lo sacaba usted me acaba de decir que botones columna entonces antes de hacer el cambio cuántas columnas usted veía una pero no le dije que la cambiara 4 todavía verdad no ahora sí ya la cambió a 4 reduzca la altura de ese panel la altura no dios no 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 yo no dije que cambiara la altura de los botoncitos yo le dije que se ubique en el panel y le cambia la altura es decir que la reduzca ya lo estoy haciendo de manera que se vea así como la captura que yo le envié ya lo estoy entendiendo ahora tiene que colocar esa segmentación arriba de las columnas me lo tapo y no le cabe es porque no le ha hecho espacio para que le quepa ya ahorita Dios no me da no me da es decir que la fila 1 la tiene que hacer más con más altura la fila 1 de su tabla normal ya yo lo voy a hacer pero ya la entendí va ok profe hola dice que me tengo que salir tengo algo urgente ahorita que atender en las sucursales puedo ya solo faltan 4 minutos pero es que ahí está el cliente no lo puedo esperar háganme esperarse cuando uno es cliente también lo hacen esperar a uno ya lo van a atender nos vemos profe gracias Dios a ver me faltan manitas ya ha pasado Claudia ahorita profe hacerlo sacando el total estoy bueno Jaime Sofía Verónica ya casi el total ya casi el total estoy ya va gracias Gracias. 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 Y los que no me subieron la manita, pues les queda ahí para que termine. Ok. Ok, Sofía. Carolina. Teresa. Ok, profe. Bueno, nos vemos el día de mañana, entonces. Pase buenas tardes. Gracias, profe. Adiós. 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 Buenas tardes. Adiós.